¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde A la verde, a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde A la verde, a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Me fui pa' San José y hasta Mayagüe Pero me dijeron que no vaya a la verde A la verde, a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Vine para casa yo con mis barriles Porque me dijeron que no vaya a la verde A la verde, a la verde A la verde, a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Porque hay una negra que cuando hace café Pone a los hombres y a las tantes con todos los pies A la verde, a la verde, a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Con la resistencia y los barriles Pero me dijeron que no vaya a la verde A la verde, a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Mi mamá me pega si voy a la verde A la verde, a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Pero me dijeron que no vaya, que no vaya a la verde A la verde, a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Yo quiero escucharlo ahora a ustedes Cantándome el coro, a la verde A la verde, a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Más fuerte Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Díselo Díselo Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde ¿Bien? Díselo Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Díselo Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Mi mamá no quiere, cántelo ahora a ustedes. A la verlegué, a la verlegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verlegué. A la verlegué, a la verlegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verlegué. A la verlegué, a la verlegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verlegué. A la verlegué, a la verlegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verlegué.